El Instituto Cardiovascular del Cesar realizará un simposio regional de cardiología el próximo sábado 1 de junio a las 8 de la mañana en la Fundación Universitaria del Área Andina. Este sábado 1 de junio vamos a desarrollar el simposio regional de cardiología al ritmo de la salud cardiovascular. Este simposio lo estamos organizando con la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular a nombre del capítulo del Magdalena Grande de la Sociedad y el capítulo de la Mujer con el Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular desarrollaremos una jornada académica muy buena en la que vendrán expositores de fuera de Valledupar y por supuesto también tendremos expositores locales. Vendrán cardiólogos de la Fundación Cardioinfantil, de la Clínica Cobos de Bogotá, de la Fundación Abuchayo para enseñarnos un poco y actualizarnos del manejo de distintas enfermedades cardiovasculares como son el infarto, agudo de miocardio, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, enfermedades muy frecuentes en nuestra región y que son aparte de eso la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Qué propósito tiene este evento, doctor? Este propósito tiene el objetivo de primero actualizar a todo el personal de la salud de nuestra región, médicos, enfermeros, estudiantes de medicina, para que nos actualicemos de lo último de los temas que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular. La inscripción es totalmente gratis, la pueden realizar a través de los links que hemos dejado en la página de Instagram de la Sociedad Colombiana de Cardiología y del Instituto Cardiovascular del César. Es totalmente gratis, les repito. Lo realizaremos este sábado primero de junio en la Fundación Universitaria del Área Andina en el Auditorio Pablo Marmolejo.